Le pedimos a la comunidad que nos diera los datos más interesantes o más espantaviejas que supiera de Monster Hunter y estas fueron sus respuestas Bienvenidos a la tercera parte de 10 datos que no sabías de Monster Hunter Una serie de videos de y para la comunidad de este pequeño canal en donde ustedes nos muestran cuánto saben sobre Monster Hunter Pero antes de empezar me gustaría aclarar algo y es sobre la veracidad de los datos Como saben me da un poco de paja verificarlos todos así que simplemente los dejo a su consideración Lo cierto es que si son algunos interesantes y si podrían espantar a una que otra vieja Empezamos Lautaro nos dice Los Narcacos son uno de los pocos dragones ancianos que son completamente carnívoros activos Depredando un sinfín de criaturas como Lagia Cruz, Rátalos, Brechidios, entre otros Todas sus presas pueden ser contadas por las gemas que produce Bastante interesante aunque tal vez yo siento que es un poco más el hecho de que sea un carroñero Quizás por ahí ¿no? Omar Díaz nos dice Los Uroctor podrían no ser las crías de los Agnactor Es posible que estos monstruos pequeños evolucionaron para parecerse y actuar como las crías de su primo mayor Para poder buscar comida en sus territorios y obtener algo de protección por parte de este Esto debido a que algunos depredadores o competidores potenciales no los molesten por miedo a represalias por parte del Wyvern de Magma Y podría ser una explicación de por qué no existe el Agnactor en Monster Hunter Rise Podría ser una relación de parasitismo o de mimetismo bateciano Víctor Pérez de los Santos nos dice No sé si a alguien más le salió pero a diferencia del Devil Joe comiéndose su cola Que eso es un jodido mito Si hay evidencia del bug del Kelby Drum Y lo chido es que también me salió en un tiempo cuando jugaba Freedom Les dejo el enlace de la evidencia Este ya lo había escuchado pero nunca había visto un video wey No mames si estoy bien cagado Como saben Monster Hunter es una saga de juegos japonesa Por ende muchos juegos salían primero en japonés y luego eran exportados pues para el mundo Por ello cuando la saga se volvió muy popular Muchos empezaron a hacer sus traducciones para poder jugar los juegos más recientes Y esto podría deberse a una mal traducción lo que quizás Maigen nos está contando Pero resultó bastante interesante Maigen nos dice En Monster Hunter Jen en la versión japonesa Hay un diálogo que dice que un meksuzune Se culió a un cazador que llevaba una armadura de su especie No sé que tan cierto sea esto pero Como saben todos los meksuzune que vemos en el juego pues son machos Entonces pues creo que el cazador salió cazado en esta ocasión Ion Blaze nos pone un dato bastante genial que por ahí lo haya visto y si lo confirmé Así que esto doy veracidad de que es cierto ¿Sabían que en el gigante es un monstruo asexual? Este se reproduce a través de su cuerno Buscar imágenes es algo bastante turbio Bueno la verdad es que sí Utiliza la bioenergía para reproducirse Y cuando suelta Cuando suelta alguna de sus espinas Es muy probable que alguna pueda desarrollar bioenergía dentro Y crear una especie de feto O sea que el cuerno pasaría a ser Más bien las espinas pasarían a ser como una clase de cascarón Interesante wey Interesante ¿Te imaginas que una espina se te enterrara en las nalgas wey? Y que al cazador le brotara un pequeño en el gigante de ahí No mami Sería tu hijo Que pedo Tenemos un mensaje del poderosísimo Proof of the Heroes Él es también un youtuber así que si tienen chance vayan a ver su canal Está chido De los dos datos que menciona Vamos a leer el de abajo Que es el que me gustó un poquito más Me gusta bastante Fatalis No anden jodiendo Un dato conocido de Fatalis y Zupin en World Y es que toma tu cazador Y lo acopla en su ardiente pecho Tratando de derretir tu armadura Lo curioso es que efectivamente Ya tiene una masa de metal en el pecho Probablemente de cazadores al que se enfrentó Joder eh Joder es que Y es que en serio cuando hablamos de Fatalis hay muchas cosas que decir eh Que bien podríamos espantar a cualquier vieja de cualquier fiesta Nomás con decir eso eh Es que si Está cabrón Está cabrón Me gusta Torta mexicana nos dice Ustedes saben por qué Ratian y Rattalos tuvieron ese cambio de apariencia Tan masivo de la segunda generación a la tercera Uno diría que es el salto gráfico entre generaciones Que vaya si lo es Pero uno de los directores decidió darle una explicación a esto Es básicamente porque son Rats de diferentes regiones Por ello se cambió de apariencia Esto abre posibilidades de que haya los mismos Nostros Con diferentes apariencias Vaya como Pokémones regionales no Está interesante esto me llamó la atención Ya había escuchado acerca de que Si efectivamente son de diferentes regiones Por eso es que tienen fisiologías un tanto diferentes Incluso podemos ver ahí el cambio de Como evolutivo entre los dedos de los rats Que por ahí creo que fue en el primer video Donde aparece ese dato Aún así me resultaría interesante Poder ver un poquito más de este tema en los juegos ¿A ustedes qué les parece? Estaría genial Estaría genial Otro dato que me llamó bastante la atención Y estoy investigando Y si encuentro pongo el video al final del comentario Es este que nos hizo el Lautaro Hay veces en las cuales en Monster Hunter World Se puede escuchar un ruido muy extraño O incluso hasta aterrador Pero esto solamente pasa cuando hay un Rátalos Ya sea normal o celeste Y un Arratian Igual, normal o rosa En la misma área Porque este rugido es un sonido Que emiten como si fuera un canto de atracción Igual como lo hacen los gatos O los pájaros en celo Prácticamente es una llamada para ¡Sexo! ¡Sexo! Y los últimos dos datos Los va a decir nuestro querido Mod Airo Para quienes estén en el Discord Por ahí está el enlace Él es el moderador ahí Y siempre anda haciendo dinámicas interesantes Y de hecho Esta fue una de sus ideas ¡Dale Airok! It's Seas Not Shared Nos cuenta que el daño Que el tigre es provoca Con su ruido a corta distancia Este hecho Algo sacado directo de los tigres De la vida real Los tigres rugen a tal frecuencia Que hacen vibrar los huesos Y dejarte parcialmente paralizado Nótese que el tigre solo puede hacerte daño Con el rugido cuando toma una postura más recta Ya que sus pulmones Se llenan lo máximo posible Por mi parte Yo les cuento lo siguiente Y es que hay monstruos Que han cambiado su número de carbeos A lo largo de la saga Algunos ejemplos Como los drums O kirin También Quien en las primeras dos generaciones Solo podían ser carbeados Dos veces Mientras que a partir de la cuarta Aumentaron a tres carbeos O Shagaru Magala Que en cuarta generación Solo podía carbearse tres veces Con un máximo de cuatro Contando la cola Mientras que en quinta Lo corrigieron y lo subieron A cuatro carbeos Con un máximo de cinco Como el resto de dragones Ancianos de su tamaño Un gran cambio Y pues nada chicos Con eso terminamos La tercera parte De esta pequeña serie de videos Muchas gracias a todos Por comentar Wow La verdad es que Se llenó bastante rápido La caja de comentarios De la publicación Me gustó bastante Hay mucha más actividad Creo que ya somos Un poquito más de gente Y les recuerdo Para quienes llegaron Hasta el final Y se quedaron con Y estos datos Pedorros Que pedo Recuerden que Esto es un video Más de la comunidad No es un video Como informativo Ahí donde estoy diciendo Que esto es esto No Esto es más De nosotros Para nosotros mismos Pues nada Muchas gracias por ver Y ya saben Yo soy Adrian Y nos vemos En la próxima cacería Bye bye hunters